Escucha y pon en práctica consejos de vida. Salud y bienestar. El podcast de Checo. Sí, a mí me pasó en hablar de esto, Sergio, porque pues es algo que lo hago con vocación, como lo he mencionado, y mi objetivo es hacerle un bien a la sociedad, a la gente que está escuchando este programa, y si le puede servir de algo lo que platicamos y lo que mencionamos aquí, para que usted esté mejor y como consecuencia a los que le rodean, pues eso para mí es lo más gratificante, Sergio, la verdad. Oye, pues bueno, ya hemos platicado hace un ratito la parte de regalar, de cómo decides regalar, si regalas o no regalas, cómo tienes que regalar, que hay que también invertirle algo de tiempo, ¿no? A pensar y sobre todo a, pues no sé, a darte cuenta y hacer tus cálculos y tus análisis para saber que lo que vas a regalar está en tus posibilidades y que no vas a terminar afectando tu futuro o tu vida, tu bienestar en general, por desvivirte en regalar lo que no puedes, ¿no? Sí, o en regalar en ocasiones lo que ni siquiera va a valorar la otra persona o los demás. Que es la otra parte que te iba a decir. Ahora, vamos con la parte de recibir, porque seguramente todos hemos recibido regalos y algunos regalos no nos han gustado o no les damos el valor. ¿Qué es lo que sucede ahí? No los valoras, dices, híjole, a mí esto ni me gusta y los... Y los dejas ahí olvidados o a veces hasta los regalas, porque dices, híjole, oye, te quiero regalar este porque la verdad me lo regalaron, pero a mí no me gusta. O yo no lo uso, o yo ya tengo, o no sé, hay situaciones así que después, ay, valió la pena que te hayas desvivido en primeramente desajustar tu economía y poner en riesgo tu bienestar general por regalar algo que en la otra persona no lo valoró. Entonces, por eso es importante que usted piense primero, ¿sí? En cuál es el objetivo de su regalo. Aquí ya no, ok, no nos vayamos más lejos en cómo lo va, o lo valora o no lo valora la persona que lo recibe. Usted, primero, su bienestar es lo más importante. Fíjese bien si el objetivo por el cual va a regalar, ahora sí que ese regalo, valga la redundancia, vale la pena ese riesgo. Y si no, pues, digo, este programa es para que usted tome conciencia ni tanto para lo que va a regalar como lo que va a recibir, porque también entonces valore. Y si usted, no sé, su pareja o sus hijos le van a regalar algo, pues usted empieza a enviar señales, ¿no? Así como que, ay, a mí me gustaría que me regalaran esto. Y si es posible, pues, que sea más dirigido. Ay, no sé, en el caso de la pareja, si me quieres regalar algo esta Navidad, si me vas a regalar algo, dime con cuánto presupuesto cuenta. Haciendo mis cálculos. Sí, la verdad, hay que ser claros. Entre más comunicación asertiva, Sergio es mejor y así todos contentos, ¿sí? Pero ¿no le restará un poco al valor del regalo el que te tengan que decir exactamente qué? Pues mira, en gusto se rompen géneros. Hay personas que dicen, no, yo prefiero que me pregunten qué quiero. Y a otras personas dicen, no, este, que sea sorpresa. No quiero saber. Pero en realidad, o sea, si quieres que sea sorpresa, valóralo. Valóralo y valórale a la persona lo que te den. Y ¿sabes qué? Porque no especules en que si no le invirtió tiempo, en que si no le invirtió dinero, sino que simplemente lo estás recibiendo. Y eso ya es de agradecer. Y de ser claro y decirle, valoro mucho tu regalo y que le des a conocer a la persona que, pues no sé, como te digo, si se esforzó o no se esforzó, pero valora lo que te están dando. ¿Para qué? Pues si tú quieres que valoren lo que tú das, pues tú valora lo que te dan. Hemos hablado de eso, que todo empieza conmigo. Mari, tengo una pregunta. Adelante. Sí, lo que decíamos. Si me dan algo que yo ya tengo o que yo no necesitaba o que en realidad no me gustó, ¿se vale regalarlo o venderlo o hacerle algo así? Desde tu perspectiva profesional o personal. Sí se vale. Yo acabo de vender. Sí se vale porque, pues mira, aquí lo que importa es que lo valores. Y si no lo vas a usar, pues que alguien mal lo use, porque tampoco lo vas a rondar ahí. Ay, es que fue un regalo que me dieron y lo tienes ahí sin que alguien mal lo use o hasta haciéndosele telarañas, echándose a perder. Entonces, no necesariamente tiene que significar el venderlo o el regalarlo que no lo estés valorando. Sino que tú valores la intención con lo que lo hizo la otra persona, ¿sí? Vele lo positivo. Ok. Entonces, yo creo que tenemos que conocer a la persona, tanto conocerme a mí y darte el tiempo de decir, a ver, si regalo esto que me regaló, ¿cómo se va a sentir la otra persona, sí? Porque si es una persona abierta y que no es tan sentida, porque imagínate un ejemplo, si te regalaron a ti un suéter y a ti, Sergio, dices, bueno, a mí no me gustan los suéteres, a mí me gustan las sudaderas, el suéter me abruma, o me gustan los suéteres de botones, no de cuello, no cerrados, ¿no? Ok, sí. Porque los suéteres cerrados me siento incómodo y, bueno, pero se lo voy a regalar a, no sé, a mi hermano. Y al rato se entera tu novia, ¿no? ¿Quién me lo regaló? O tu novia que lo regalaste. Decir, oye, ¿qué te pasa? El día tu hermano con el suéter que te regaló. Y el drama. Y empieza el drama, ¿no? Y el conflicto. Entonces, pues, es lo que te digo, o sea, tú tienes que mandar mensajes o darte el tiempo también de conocer a la persona que le vas a regalar. Es que la verdad hay muchas, ahora sí que muchas situaciones que se pueden presentar, pero aquí lo que queremos es que no, usted no se, no se desajuste en lo más básico, que es en lo que hablamos, de que las deudas generan mucho estrés en las personas. A final de cuentas también, creo yo, el mensaje es, se vale dar regalos, puedes hacer feliz a una persona, puedes hacerla sentir querida también, te puedes sentir querido también por los regalos, pero creo que lo que no es sano es enfocar toda nuestra atención en ellos, ¿no? Para evitar eso que decías que, ay, es que te lo regalé y no te lo pusiste. Porque, pues, o sea, sí, no es preferible que se la pase guardado en el clóset haciéndose feo o lo demás. Entonces, no enfocarnos únicamente en esta parte, no darle toda la importancia y enfocarnos quizá en las personas, como tal. Sí, y ahora sí que darlo sin esperar nada a cambio y recibirlo también, pues bueno, de la forma, sí, con gratitud y agradecer. Y no que genere conflictos a futuros y futuros y hay familias que se han hasta dejado de hablar, hasta porque no me regaló nada y yo siempre les regalo y yo siempre regalo y a mí nunca me dan nada. Y, ay, joder, la verdad que sí. Cosas. Y, ¿por qué? Porque, pues, estamos esperando y con, no damos sin, sin, ahora sí que sin condiciones, sino que porque estamos esperando también a ver qué recibimos y la verdad que lo que menos, lo que usted menos pueda generar de conflicto en estas fechas, pues eso es lo que, lo que estamos buscando, Sergio. Que estas fechas no sean para usted algo que, un peso grande y que le genere conflictos en este mes y en los que viene y todo el año, porque entonces los precursores del bienestar somos nosotros mismos, ¿sí? Y si yo estoy bien, pues, como repito, Sergio, los que están a mi alrededor van a estar bien. Como quiere usted tomar las cosas, las quiere tomar conflictivas, pues así van a ser. Si las quiere tomar de una manera liviana y fácil de llevar, pues así va a ser. Entonces, no se complique la vida, no se amargue la vida usted mismo. Como la vida es algo tan hermoso que se debe de diario buscar ese bienestar y que si hay un conflicto, pues resolverlo y verle el lado positivo y que, bueno, pues si me pasó una situación difícil hoy, pues bueno, es normal. Ahora lo que sigue, voy a tratar de, ok, ya, ¿lo puedo resolver o no lo puedo resolver? Bueno, si no está en mis manos resolverlo, déjelo, suéltelo, porque a veces queremos hacer la de Dios también, ¿sí? Y hacer cosas que, pues, no están en nuestras manos resolver. Exacto, exactamente. Muchísimas gracias, Mari. Gracias, Sergio, por esta invitación. Gracias a usted que escucha y, pues, le deseo que tenga un día agradable. Y recuerde, el día va a ser como usted lo quiera ver. Y así lo dejo con este día y también, como repito siempre, cada día es una oportunidad de que usted vea las cosas de la mejor manera, las situaciones que se le presentan cada día es nuevo.